¿Cómo son las relaciones de su país, Corea del Sur, con el Perú? Las relaciones bilaterales entre Perú y Corea del Sur empezaron en el año 1963 y desde ese entonces las dos naciones han venido fortaleciendo el vínculo que las une. El 2011 y 2012 ha sido un periodo particularmente fructífero para ambos países. Así que se han logrado muchas metas, tales como la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio en agosto del año pasado, el establecimiento de la Alianza Estratégica Integral y la firma del acuerdo para evitar la doble tributación en mayo este año. Sobre todo la visita de Estado del presente humano a Corea en mayo ha contribuido definitivamente a afianzar los lazos políticos, comerciales y culturales entre nuestros países. Yo quisiera destacar que Corea del Sur y Perú han celebrado anualmente una reunión cumbre durante los últimos cinco años consecutivos. Sin duda alguna, el Perú es para Corea uno de los socios más importantes de la región. Y es cierto que las relaciones bilaterales están en su mejor momento de la historia. ¿Cómo es el comercio bilateral entre ambos países? En los últimos años, el comercio bilateral entre Corea del Sur y Perú ha crecido significativamente. Desde 2007, el volumen anual del comercio bilateral se ha duplicado, ascendiendo a un total de 3.320 millones de dólares en el año pasado. La balanza comercial está a favor del Perú, ya que Corea importa grandes cantidades de cobre y minerales del Perú. La entrada en vigencia del Acuerdo del Libre Comercio en agosto del año pasado ha sentado bases sólidas para repotenciar la competitividad de nuestros mercados. Por ejemplo, casi un año después de la entrada en vigencia del acuerdo, el comercio bilateral se ha incrementado en 7%, alcanzando un total de 2.800 millones de dólares. En particular, aumentó la exportación peruana de plata, los demás minerales metálicos, el café y los productos procesados de pescados y mariscos. Esta tendencia muy positiva contribuirá a la diversificación de la canasta exportadora del Perú. Con la desgrabación progresiva prevista en el acuerdo, estamos seguros de que estas cifras seguirán cuesta arriba en los próximos años. ¿Hay migración peruana en su país y hay migración de su país aquí en el Perú? Sí, por supuesto. Según las estadísticas a la fecha, hay algunos, unos 1.500 ciudadanos coreanos en Perú y 850 ciudadanos peruanos en Corea del Sur. Naturalmente, esperamos que en el futuro estas cifras aumenten. Por ejemplo, el acuerdo hará posible que los profesionales peruanos de 66 categorías diferentes puedan trabajar en Corea. Esto significa que los títulos de cocinero, ingeniero o intérprete otorgados por los centros de estudios peruanos pueden ser homologados por las instituciones educativas coreanas. Además, la aerolínea de bandera de Corea, Korean Air, está preparando abrir una ruta directa entre Lima y Seúl durante este año. Esto será otro incentivo para que más empresarios y turistas coreanos vengan a conocer la oferta turística y gastronómica del Perú. ¿Cómo se puede repotencializar la relación bilateral? Como acabo de mencionar, estos últimos meses han sido claves para la consolidación de las relaciones peruanos-coreanas, especialmente en el ámbito comercial.